Bienvenidos a Yans al canal, continuamos con la serie del DLC número 6 de Dragon Ball Z Kakarot. He subido un poquito a Goku y hemos llegado a la ciudad donde vamos a hacer el torneo y vamos a encontrar a Bulma y compañía. Vamos a ir con Pan, porque nos acompaña Pan, y vamos a intentar encontrar a Vegetta, que está por aquí, y hay que hablar con él. Hay que hablar con Vegetta, que está por aquí, tenemos aquí a Goten, y Vegetta tiene que estar por aquí. Lo que yo no sé es si puedo... No, la he liado. Ahí, quiero encontrar aquí. Vale, ahí tengo... Vale, ya la encontró a Vegetta. Ya la he encontrado. Ya la encontrado. Pues bueno, vamos a continuar con esta fantástica serie, ese fantástico DLC. Aquí estás. Eh, ya estás aquí. ¿Dónde está Bra? Ahí da un sitio, volverá enseguida. Por cierto, Kakarot, tú también... Ha venido quien tú ya sabes. No lo he visto, pero vendrá. No detecto a nadie poderoso aquí. Bueno, tú no te preocupes, ya aparecerá. Tú y tus misterios. En fin, ¿ya te has inscrito? Voy a inscribirme. Vamos a inscribirnos en el torneo. Pero si son Son Goku y Pan. Hola Pan. Ahí, la hija de Vegetta y Bulma, que es Bra. La muestran. Muy bonita, eh. Bra y Pan. Están ahí... Sentarlos en sus cosas. Te tiras cinco años sin ver a la gente. ¿Dónde están todos? Si si los o más ya están aquí. Vale, pues... Se viene... Se viene combatito. Se viene combatito. Creo que se viene combatito, eh. Mirad a Goten. Gohan, como siempre... ¿Para qué hablar? ¿Para qué hablar de Gohan si es mejor no hablar? Ahí está el misterioso. Ah, no. Es Krilin. Dende, Piccolo. El ano de 18, Yamchao, Longpuar. ¡Ostras, le está echando la bronca! ¡Ostras, le está echando la bronca! ¡Ostras, le está echando la bronca! No, Piccolo. ¿Para qué hablar de Gohan si es mejor no? No, todavía no hay que combatirme con vosotros. Hoy, ¿qué tal vosotros han sido más fuerte? ¡Mirad a ver! Estoy mayor para eso, dice. ¡Ostras, oscuro! 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 Me da igual. Mira a Oku como se va con pan. No sé qué tiene, pero no puedes estar enfadado con él demasiado tiempo. Es imposible. Se ve muy bien, ¿eh? Los gráficos de este juego son brutales. ¡Brutales! ¡Ostras, oscuro! ¡Ostras, claro! Es que eres el abuelo también. Claro. ¿Te haces el abuelo? Ya está Fuera Fuera, ya está Ya lo tiene Madre mía, qué tongo, gente Vale, venga, déjate de chachar a Satán y vamos a darle cañita de la buena Vamos a darle cañita de la buena Desde aquí lo veo todo, qué bien De verdad, dicho eso, Son Goku Si, ¿crees que va a venir alguien tan fuerte? Eso, él no se inventa las cosas, debe de haber percibido algo inusual Pero tú no lo detectas, ¿verdad? Yo no Aunque conociendo a Son Goku, podrá enfrentarse al luchador misterioso cuanto antes Luchará contra él en la primera ronda para poder desatar todo su poder Entiendo Bu también va a participar en el torneo Papá le pedirá que use su magia para organizar las rondas como él quiere Correcto Así que básicamente el adversario de papá a primera ronda será ese tipo Knock, Will Tiger, Oop, el Capitán Chicken, Narek y un tipo llamado Otokoski ¿Quién será? Madre mía Mira, ahí está Oop, ahí delante, ¿lo veis? ¿Lo habéis visto, no, a Oop? Pero todavía no he peleado, tío ¿Qué pasa aquí? Dime que puedo utilizar a Pan Will Tiger Ya verás ¿Qué pasa aquí? Vegetta tiene un poco Chico de campo Está muy bien hecho, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí has channel? Hala 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 C Ahí lo tienes Ahí lo tienes Vegetta está un poco mosqueado Sé lo que va a pasar Jajaja Voy a ir a hablar con el presentador Quiero pelear Quiero pelear, gente Ya está Vale, me da igual la comida Me da igual la comida, tío Quiero pelear Todo listo Vamos allá Vamos a empezar el torneo mundial Venga A ver Venga Vamos Pan Debe de ser un combate corto Porque Pan es muy fuerte Vale, durante los combates del torneo mundial debes cumplir estas reglas Derrota por salida de ring Recuperación tras un noqueo No se permite utilizar objetos Vale Vale Uy, se le llegó a dar El ring es grande Uy, como se mueve el tío Toma la onda A ver Que me tira afuera Que me tira afuera Vale Se ha teletransportado No se lo cree ni él Eso Lo del teletransporte No se lo cree ni él Compañero Vale Fuera Fuera Estoy a punto de No puedo utilizar objetos Vale No pasa nada Ven aquí Lo quería sacar del ring Pero no va a ser posible Fuera Madre mía Vale En teoría tendría que cosarme menos De derrotarlo Vale Vale Fuera Fuera de ahí Van Vale Vale Te has agotado ¿Eh? Yo me voy de aquí Que no quiero Vale 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 Yo lo tengo ya Lo tengo ya No tengo aquí Pero lo tengo ya ¿Eh? Gente Me ha dado fuerte Vale 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 No No, 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 fuera Vale Fuera Vamos Pan Vamos Pan Ya está Fuera, remate Vale, pues Derrotado Creo que lo tira fuera, ¿no? Subimos de nivel 117, no está mal Es que aquí se escala el nivel Entonces Por mucho que hagamos, se escala Bien, le pega un puñetazo Fuera Se ha quedado ahí La familia debe de estar Así se hace Me voy a enfrentar a Up ahora Vale, tenemos a este No va a hacer nada Vamos a enfrentarnos a Up Luego haremos las misiones secundarias En un vídeo o algo Todo listo Vamos para allá A enfrentarnos al señor Up Vamos a enfrentarnos a la vale pues dale vale no pasa nada hombre vale pues vamos para allá vale aquí sí que me puedo transformar de Super Saiyan creo sí que he subido bastante de nivel se nota el 146 hombre le puedo meter un Kamehameha lo destrozo vale he entrenado bastante con Goku gente lo tengo ya hecho es que he subido como he subido al 146 he estado entrenando y demás eso o que es así la historia 148 aquí viene el combate de verdad Super Saiyan Goku va este es el combate este es el combate que yo quiero se ha cabreado eh no le hago nada eh no tengo curas eh gente no tengo curas no tengo curas eh cuidado cuidado con eso ni tengo el Super Saiyan que creía que lo iba a tener bueno pero está está hecho ya eh madre mía madre mía vale madre mía madre mía que combatazo eh y se enfada y todo eh vale lo tengo ya lo tengo ya controlado eh gente le pego desde aquí me ha costado un poco yo creo que estoy al 148 ahora subo al 152 lo menos 151 vale vamos a ver la cinemática en la cinemática están todos con el traje destrozado aquí no vale madre mía transformarse en Super Saiyan Goku eso sí que es un torneo de artes marciales wow madre mía impresionante cinemática eh es Ch-ch-ch. Ah… ¿Ah? ¡Ah! ¡Aa! ¡Uiter! Ah, ¿ah, ah? Ah, ah, ah! ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al cielo! ¡Suscríbete al cielo! ¡Suscríbete al cielo! Tienes que ir con el cielo todavía no sé. No es nada, ¿verdad? ¡No ha pasado nada! ¿No ha pasado algo así? ¿Eh? ¿Qué? ¿Puedes vivir a tu aldea? ¿Tenías que esperar a tu aldea? ¡Está bien! ¡Esta bien! ¡Esta bien es muy bien! ¡Esto es lo que nos cuesta a Mr. Satan! De hecho, no lo haré. ¡Esta es una cosa que debería ser un héroe y ganar a lo largo del mundo! Pero... ¡Druje de vuelta! Y... Si alguien se le ha hecho cuando se recuperó la paz en la vida, ¡muy bien! ¡¿¡Esta bien!? Podría haber continuado un Dragon Ball con V, eh. Ostras. Nada, fuera, se va. Eres tremendo, Goku, tío. Oh, youごáll. No youڑ it, pan. Are you really the 지� QUE it's talking? Yes, really? Are you? I'm without you for ella, but it's just... But it's a shit out there. iki, Pan. It's about my heart. Geez Yes. Espectacular. Y se pira. ¡Sepárate, Chi-Chi! 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 DLC 6 DLC 6 Ya está completado Ya lo tenemos aquí Voy a quitar el audio para poder escucharos mejor Que si no, no os puedo escuchar A ver Ha sido corto pero intenso Vamos a ver si hay escena post-créditos Me gustaría saber Omitir el vídeo Es que no quiero emitirlo Es que no quiero emitirlo por si hay algo Me ha gustado este DLC Están las misiones secundarias Que ya las subiremos al canal Para ver como son estas misiones secundarias Y como se pueden realizar Como os digo el DLC ha sido corto y intexo Tenéis un pase de batalla Que son la batalla de los dioses La resurrección de Freezer Y Trunks del futuro Y luego tenéis el DLC Season Pass 2 Que son 3 DLCs Y son de contenido de historia Donde tenéis Historia de La historia de Bardock La historia del 23 torneo Del Tenkaichi Vale Contra Piccolo Y este final del DLC Que pone fin a El Season Pass 2 de Dragon Ball Z Kakarot Y que como ya os digo Es increíblemente espectacular Y se lo han trabajado Bastante, bastante bien el DLC Aunque sí que ha tardado bastante en salir Pero Es un DLC que ha sido Cortito pero intenso Me ha llegado al corazón Me ha gustado bastante Y bueno Pues en un futuro Pues veremos a ver si Veremos a ver que pasa Con el DLC Con Dragon Ball Z Kakarot No quiero pasar el vídeo Porque no quiero Perderme nada Y no sé si ahí estén a postcréditos ¿Vale? Ese es el problema Que no sé si ahí estén a postcréditos Y quiero verlo Vamos a ver Vamos a ello Pues nada gente Gracias Nos pone aquí En este fantástico DLC ¿Vale? Gracias Por jugar al DLC Del Dragon Ball Z Kakarot Vale Vamos a ver si hay algo más Si hay algo de historia Enhorabuena Ahora has superado la historia principal Has desbloqueado el modo extra Podés seguir disfrutando De las aventuras de Son Goku Pues tenemos un modo extra Vale Podemos repetir la historia Vale Vamos a ver Volver al juego principal Jugar el modo extra Vamos a ver qué es esto Porque me ha dejado Ah Historia secundaria desbloqueada Vale Vale Hemos bloqueado Zona de entrenamiento duro Vale Saga de los Saiyans Ahora puedes comenzar La saga de los Saiyans Hablando con Pan Frente a la casa de Son Goku Ostras Es una nueva saga Es una nueva saga Ostras Pues esto tengo que verlo Prueba Esa edición especial De combates más desesperados Los poderosos oponentes Que tienen una conexión especial Con Son Goku Ostras Bueno pues esto lo veremos En un nuevo episodio Me gustaría entrenar un poquito más a Goku Si es posible Vale Entrenarlo un poquito más Si es posible Este super entrenamiento Que tenemos aquí No sé lo que es realmente A ver Vale Nivel recomendado Vale Contra Pan Derrota Pan Me dan las aguas sagradas Con esto puedo subir de nivel Pues bueno Esto ya lo veríamos Puede que hagamos un directo En el canal Del DLC de Dragon Ball Z Kakarot Con la historia especial Y todo eso Pues nada Espero que os haya gustado El vídeo Podéis darle al botón de like Y suscribiros Si no estáis todavía suscritos Espero que os haya gustado Este fantástico DLC número 6 A mi me ha gustado bastante Y nos veremos en un nuevo vídeo Canal secundario oficial Lo tenéis en la descripción Podéis Suscribiros Ahí tenéis todas las novedades Información sobre Noticias de videojuegos Y también Redes sociales Para no perderos Ningún detalle Relacionado con contenido De Dragon Ball Sobre todo Twitter Vale Gracias por estar aquí Nos vemos en un nuevo vídeo Hasta la próxima Chao Chao